Al menos 20 heridos deja accidentes de tránsito en el sector de Quimistán, en Santa Bárbara. El Estado Islámico reivindicó la autoría de la matanza en Orlando, Estados Unidos, que dejó 49 muertos y 53 heridos. Las reformas académicas en la UNAH contemplan que hasta 2018 entra en vigencia la aprobación de clases con el 70%. Infraganti son capturados dos extorsionadores con armas de fuego, chalecos de la Policía Nacional y dinero en el Progreso Lloro. En la consulta de este día, ¿quién debería ser el candidato presidencial en una eventual alianza de la oposición? Mel Celaya, Elvin Santos, Mauricio Villeda, Salvador Narrala, participen en nuestras redes sociales. Este es su noticiero hoy mismo. ¡Gracias!